¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaban explicando que iba a haber mascotas y tal Para los jugadores que podían Bueno, a distrar y tal En el cual tenía que salir un anillito y tal O por eventos especiales se puede desbloquear O otras cosas Pues bueno Estaban diciendo que había jugadores que ya tenían animalitos y tal Y pues eso, que no podían tener más de uno Y pues nada La visión de Del grupo Es conseguir que cada uno tenga una mascota Ya que De hecho si no fuera de memoria Cada uno, o sea, mete un spoiler El... ¡Gao! Mete un spoiler En la cual, pues, quiero recordar Si no fuera de memoria creo Que va a ser muy importante Las mascotas para el segundo evento Porque... Porque pues eso Va a ser muy importante Y... Pues nada Eh... Nada Van a hacer todas ahí Para conseguir sus mascotas Y por qué cosa más La verdad Que la verdad Me gustó Sobre todo Mai y Yui Que cogieron unos ositos Que me gustó Y también Kasumi me gustó Me gustó bastante O sea Hubo... Me gustó este Benchide Toda la que mostraban Por ejemplo O sea Lo que... Mapa tenía razón No era el mapa del juego Como tal Pero era el mapa de las zonas Más o menos O sea Que sí Más... Sí como mapa del juego O sea De todas maneras Tenía y no tenía razón Pero bueno Luego Bueno Para empezar Aquí lo he dicho Carade Se puede investigar En los libros Formas para Domesticar una nueva Mascota y tal Y pues bueno Vemos un fantasma Y la pobre salí Pues ya sabéis Cague total A sentido de mi cuerpo Mientras Kasumi Va explorando por otras zonas Y tal Hasta que Llega en un bar En la cual se da cuenta Que hay un pavo Que no estaba antes Un NPC que no estaba Habla con él Es una misión Que por cierto Parecía la del Discord Yo también te digo Cosa que no me suena a mí La primera temporada Que hubiese un ruidito Como el Discord Y nada La verdad Hace la misión Kasumi Empieza a hacerlo Y tal Empieza a subir a pruebas Y pruebas Está súper mamadísima En Kasumi Pero llega un momento Que toca el jefe final El cual es una especie De guarida de serpiente O algo así Y pues nada La primera Se queda congelada Boom La remata Vuelve a intentarlo En la segunda Vemos que Que intenta hacer No mirarle y tal Empieza a hacer un poco de daño Pero se regenera Y no es bastante efectivo Los ataques Y al final Pues nada La verdad Al final Otra vez vuelve a caer Porque la vuelve a congelar Así que nada A todo esto a la par Pues nos estábamos Mostrando también Que Mai y Yui Como digo Estaban queriendo los osos Que todo esto Era con Mapple Que lo habían conseguido Pero al ser tan Tan lentas las tres Pues porque no podían correr Pues lo dejaron pasar No podían hacer nada Así que pues F total Así que Bueno Digamos que Lo dejaron para luego Exactamente Lo dejaron para luego No No podían No podían correr Y a todo esto Estaba volviendo a la base Y tal Lo encuentran con Is Is le da unas pócimas A las chicas Y dice que le daba más Pero es que no tiene más Así que Pues nada Mientras Mapple va a ir a por las A por los ingredientes En la En la playa Pues En el mar O mejor dicho Más que la playa Mientras nuestra querida Nuestra querida Mai y Yui Van a por los ositos Mientras lo que puedan Ya que tiene las pócimas Y tal Así que pues nada Van Van a buscarlos Y al final Acaban encontrando los ositos Y tal Pero acaban corriendo los ositos Que por cierto Se transformaron Como salvo Como visteis en la imagen Aquí no sale Pero como visteis en la imagen Las tres se convirtieron En conejitos Bastante lindos Porque tuvieron la agilidad Y tal Y Y pues nada Me gustó la transformación De las tres Me gustó bastante Así que nada Volviendo al tema Lo hicieron bastante bien Lo hicieron bastante bien ahí Con Atacar a los monstruos Que venían Ya que claro Recordamos que Sin Mapple La chica no tiene tanta defensa Pues nada Mientras van tratando Los enemigos y tal Hasta que Ya en cuanto a los osos Tanto Mai como Yui Acaban yendo Pero de repente Cuando van a acercarse A los osos Acaban tratando Un monstruo Un árbol Que estaban haciendo Cosas feas a mis hijas Espero que no Porque si no Voy y me como Todos los árboles De ese mundo Y pues nada Y pues nada La verdad Al final Estaba perdiendo Mae Yui En el primer combate Después en el segundo Igual En el tercero Igual Y así hasta el cuarto Y pues acá Yendo que todo eso Se veía Que aparecía en el par Que con Kasumi Porque recordemos Que estaba Mientras ella Empezándose a la serpiente Hasta que en el último Cuarto intento Tercer intento Ya no me acuerdo Ya Kasumi Pues lo que hace Volviendo a Kasumi Perdón Volviendo a Kasumi Vuelve hacia la serpiente Pero voy a atacarla Vuelve hacia ese hueco Y tal Y solo había que Por así decirlo Esquivar los ataques Y ya está Al final Acaba obteniendo a serpiente Y poca cosa más Le tiene un nombre Normalito No me quejo Pero me esperaba Un nombre más raro Que le iba a poner Kasumi Pero al final Le puse un nombre más raro Mientras Mae Yui Sin con el árbol Y tal Y lo mismo Tercero a cuarta Pues Al final Hacen un ataque combinado Y tal Bastante efectivo Acá han derrotado al árbol Y acaba salvando a los conejitos A los ositos Y ya está La verdad Mientras Mapple ¿Qué hace Mapple? Bueno Mapple llega a la isla Y tal A la isla del mar Bueno si Es una isla mar Acaba llegando Y Y nada La verdad Lo consigue todo rápido Los ingredientes Va a volver Pero en ese momento Justo aparece Unos tentáculos En la cual Que también El porcito del árbol Tenía tentáculos Pero eran ramas Pero bueno Y aquí si eran tentáculos Tentáculos En el caso Eh Hay una especie De tentáculos Coge a Mapple Se la llega al fondo de mar Y tal Y pues empieza a meter Una capa Y otra capa Hasta que se lo come Incluso Y va metiendo Más capas Y más capas Y nada Mapple lo puede escapar Hasta que Mapple Pues lo que decía Al final es Pues comerlo Le escupe el bicho Y Todo esto Que le ha mordido Mapple Muy bien Mapple Como siempre Que no falle el comer Y el masticar Y comerte a tus Enemigos Porque Viva Lo ilegal Así que era Acaba comiendo Y tal Y tal Y tal De todas formas Y al final Pues acaba Escapando Del monstruo La verdad Bien Mapple La verdad Me gustó Comiendo al enemigo Es que Que otra manera Va a vencer Mapple A este enemigo Como otra manera Le va a vencer Pues obviamente Comiéndolo Es que No sé que rayes Y nada La verdad Me hizo mucha gracia La verdad Me hizo mucha gracia Vuelve con las misiones Y tal Y por ahora Pues bueno Los comemos Bueno Mai y Yui Enseñan sus ositos A Kasumi Y al resto de miembros A Kanade A Ice Que también se fue a explorar Pero que no No sabemos nada Y Y nada La verdad Repito Al final Pues Ice Había preparado Una especie De Poción No es poción Es que no sé Cómo llamarlo Bueno Una especie De habilidad En la cual Bueno Habilidad Cosplay No sé Cómo llamarlo Exactamente Pero bueno Tanto el osito De Mai Como el de Yui Se han transformado Cada uno En su color De cada una De ellas Y queda muy Bastante Muy bonito Me gustó Y nada Le dicen sus nombres Y tal Que de hecho Los nombres De los ositos De Mai Y Yui Son casi gemelos No me acuerdo Eso sí No me acuerdo Y el de Repito Y el de Y el de Casumi Tampoco me acuerdo El nombre Porque A ver Era normal Pero es que Ahora mismo No me sale el nombre Pero era normalito Así que nada La verdad Eso fue el capítulo Ya tenemos Nuestro miembro En nuestro grupo Ya tenemos A cinco Con mascotas El canal Ya tiene ahí Ahí Y más o menos Y Chrome Está también ahí Así que pues nada Estamos más cerca De que todos En Mapple Tree Tengan sus mascotas También nos enseñan Las mascotas De los demás Que van consiguiendo Y tal Así que Veremos Qué va a suceder Con el capítulo Nada más que decir Eso fue el capítulo Número Número seis Tío Número cinco Muy bonito La verdad Me gustó bastante Y poca cosa va Así que Vamos Con el capítulo Número seis En el cual La verdad Al comerse Mapple Me había olvidado Decir este detalle Al comerse Mapple Al Al Pulpo Pues bueno Como que Mapple Desarrolló La habilidad Tentáculos Tenía un brazo Tentáculo Y el ojo Igual Y me encantó Sali llega Y dice Hola Mapple Buenos tentáculos Y tal No sé qué No sé cuánto ¿Eh? ¿Cómo que tentáculos? Y se cae Prepando Ay Dios La verdad Esto es bastante Bueno Capítulo ahí Pues bueno Otra vez Mapple tiene otra Nueva habilidad Porque obviamente Mapple siempre está Más rota Que Que obviamente El tal conocido Kirito Así que Pues bueno No me puedo quejar Así que Me hizo bastante gracia La verdad Salí filpando Diciendo ¿Cómo? Pero bueno Capítulo número seis Especialización en defensa Y doma De monstruos Kasumi Mai Y Yui Han domesticado Con éxito A los monstruos Mapple Que apoya a todos Adquirió una nueva habilidad Y puede sacar tentáculos Chrome Kanade E Ace Exploran Las siete capas En busca de Monstruos Que coincidan Con sus habilidades Y le pidió A Mapple Que se dirija A subir El nivel Con mi Vale Con mi senpai Pero Perdón Que coopera Que cooperará En la recolección De materiales Si los tres Se dirigieron A conquistar La mazmorra Vale Ok Ok Vale Vamos a ver las imágenes Y tal A ver Que nos traen A ver Para empezar Vamos aquí A Mapple Hablando Con Con Siopo La habilidad Desde el H Ha conseguido Mapple Perdón Perdón Luego vamos aquí A Kanade Con Chucubito Y tal De poder Y tal No sé Que está Averiguar O tal Luego vamos a Mapple Subido En su mascota Si No digo Spoiler Porque lo sé Yo cuál es el spoiler Pero Yo lo digo Es su mascota Adivinar Que mascota Es Es otra cosa Luego vamos aquí A Kron Como investigando Una especie De juegos Que ha tenido Una linterna Y tal Luego vamos ahí Con una especie De varita De Madoka Girl Sorprendida Y vemos aquí A Oro Con 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 Nos ha querido Sully Está Sully Sorprendida No sé Que están Viendo Pero se ha quedado Sorprendidísima Así que nada Disfrutad Avance A ver Que nos trae Capítulo Número 6 Y Ahora Comentamos Y lo traducimos A ver Que nos trae Número Número ¿Donde vamos? ¿Que no tenemos enemigos? ¿Qué es eso? ¡¡Eres un monstruo! ¡¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Ojo! Tanto que me div Draco. lazo gente, ojito combinación random pero tiene pinta de picarda ahí os lo dejo, la que se ha visto en el avance bueno, para empezar vamos aquí a una especie de pirata calavera, atacando a Chrome, creo si a Chrome y Chrome por la carne acaba derrotando una especie de anillo Chrome, no sé, no tiene pinta iba a decir yo, va a ser el anillo del compromiso este de la amistad con las mascotas, pero no, no tiene pinta o al menos, no me suena que era igual en fin, Chrome se queda impactado con algo que viene hacia él vemos aquí una canade y otra canade los dos sonriendo y está hablando de algo está mirando, vemos una especie de mundo de lava, vemos el pájaro de mí, vemos a Isa izquierda y en el centro vemos a Mapple han llegado una especie de zona volcánica vemos que hay una lava de, una lava de iba a decir una lava de ola, una ola de lava, y aparece una especie de dragón ancestral, por así decirlo en esta, su lanza ya más Mapple también usa su poder de bueno, usa su poder mágico y bueno, viendo mágico, o sea, mágico, había hecho mágicos o sea, su poder de fuego o era eléctrico con agua creo que era eléctrico con agua tiene pinta de fuego y de agua pero vamos, no lo sé bueno, lo lanza, Mapple también va a hacer su poder obviamente se transforma en el ángel angelical y bueno vemos que probará en este combate Mapple, la verdad hay ganas de saber que va a ocurrir así que, nada, vamos a ver que nos dice el avance y tal yo también debería buscar yo también me voy a poner a buscar un compañero monstruo, dice Krom ¿qué es esto? esto es no había visto un NPC así, dice Ganade sabes lo que voy a hacer contigo, ¿verdad? todavía no... ¿cómo? nada, nada nadie todavía ha conseguido ese monstruo o se ha venido aquí a conseguir monstruos o algo así podes decirlo vale, iríamos los tres, dice mi senpai ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego ancestral! ¡Yo también! ¡Ehhh! Bueno, el curador de armas, por así decirlo. Creo que era la habilidad, no me acuerdo como se llamaba. ¡Venga, vamos! Y ya está. Tiene buena pinta del capítulo, eh. Tiene un buen asunto de buena pinta del capítulo, así que... Espera que nos trae el miércoles del capítulo, así que... Nada, repito, con ganas de que llegue y poco más. Yo aquí lo dejo, y nos vemos. ¡Hasta la próxima!